El aspirante a la alcaldía de Pasto avanza en la construcción de su propuesta para que sea analizada por los ciudadanos y los sectores políticos que apoyarían su campaña. Nos hemos dedicado a recorrer nuevamente el territorio, pero escuchando los diferentes sectores para validar algunas iniciativas y propuestas que hemos logrado recoger en estos primeros meses de pre-campaña y que buscan por supuesto construir lo que será ese programa de gobierno, porque la idea es que para la fecha de inscripción se tenga ya el documento consolidado y sobre todo validado con la ciudadanía. Entonces hemos estado en ese ejercicio, en los próximos días vamos a seguir con el trabajo de calle, pero también reuniéndonos con diferentes sectores para aterrizar un poco las propuestas. El precandidato enfatiza su trabajo y las necesidades de la ciudadanía, pero también recibiendo un mensaje en el que se busca una renovación de la política de la ciudad y el departamento. Hay muy buenas sensaciones, lo que la gente quiere ver hoy son caras frescas en la política, nuevos liderazgos, se está solicitando renovación en estos ejercicios de gobierno y la verdad que nos han recibido muy bien. Ayer, por ejemplo, estuve recorriendo el sector comercial de Las Américas y la Julián Buccelli, nos recibieron muy bien. Así que yo veo con muy buenas expectativas. Nosotros seguimos confiados en este trabajo, en este proceso que se viene consolidando y seguramente nos va a permitir tener un rol protagónico en las próximas contiendas. El aspirante visualiza los reclamos de la población ante la falta de oportunidades, el trabajo digno y el sustento para miles de ciudadanos de la capital. Por supuesto, el tema de reactivación económica está dentro de las principales inquietudes que tiene hoy la ciudadanía. Lastimosamente, las dificultades de conectividad terrestre no se han superado al 100%, todavía existe incertidumbre frente a las fechas que ha trazado el gobierno nacional para la entrega de las obras que se requieren para normalizar el tránsito vehicular, sobre todo de carga pesada. Y por eso hoy la ciudadanía está concentrada en que se lideren nuevas propuestas que nos permitan generar otro tipo de industrias acá en el territorio. Y en ese sentido, pues, hay varios temas fundamentales. Por ejemplo, las comunidades del sector rural buscan de manera insistente que se incluyan propuestas para agroindustrializar el campo y, por supuesto, aquí en la ciudad avanzar en nuevas industrias, las industrias creativas. Creo que es el llamado que está haciendo la ciudadanía para que los jóvenes, para que nuestros cultores, para que los artesanos tengan oportunidades también de sacar adelante muchas ideas de negocio. El precandidato espera la respuesta de la registraduría sobre las más de 119 mil firmas entregadas que avalarían su aspiración a la alcaldía de Pasto. Mencionó que trabajará de la mano de las administraciones departamental y nacional.